¿Qué es la red mexicana de festivales cinematográficos? ¿Qué es la red mexicana de festivales cinematográficos? ¿Qué es la red mexicana de festivales cinematográficos? Nuestra parte dedicada a la producción es precisamente el cine llanero, que trata de trabajar desde abajo, trabajar con la gente para poder detonar todos esos talentos creativos que se encuentran ahí, pero que no se han descubierto o que ha faltado alguien, que les proporcione las herramientas y que les proporcione también la capacitación para que ellos puedan hacer posibles estas historias. Entonces, esta convocatoria que se abre el día de hoy se lanza para todas las juntas auxiliares de la ciudad de Puebla y también para todos los barrios que son avecindados aquí de esta hermosa ciudad. Tiene como objetivo este trabajo más que nada social y comunitario que se trata de hacer cine en comunidad. Estamos seguros que este año vamos a poder detonar talentos en la gente y vamos a poder descubrir cosas que muchos otros festivales no lo hacen y que nosotros lo hacemos porque nos acercamos a la gente. Y el otro proyecto que tenemos, digamos, en esta plataforma social es Cine para Imaginar, que es el primer proyecto de cine para personas invidentes. El año pasado tuvimos una asistencia cercana a las mil personas en estas proyecciones en Cine para Imaginar. Mediante un sistema de audiodescripciones se hace algo inédito, hasta ahora nunca se ha hecho en otro festival de cine en el mundo. Nosotros somos el primer festival que lo está haciendo y importante decir, es un proyecto hecho por gente de aquí de Puebla, pero estamos seguros que hay muchos talentos aquí que hay que encaminar, que hay que descubrir. Y creo que para eso sirve este festival, para que sea también un punto de encuentro entre los que hacen el cine y los que lo disfruten. Bien decía Guillermo, este año tenemos más invitados, tenemos grandes jurados ya confirmados. Y nuestra intención es precisamente brindar que haya un espacio que pueda servir de desarrollo tanto profesional como personal para todos los que se involucren en las actividades del festival del 21 al 29 de septiembre. Amigos, les agradecemos seguir aquí con nosotros en este programa Café con Cine. Y bueno, les recuerdo, estamos en este lugar, la Capilla del Arte de la Urla, que además está situado en un edificio que mucho tiempo estuvo abandonado, que realmente yo creo que fue un verdadero rescate que hicieran esta galería acá, ¿no? Sí, pues la Universidad de las Américas Puebla entró con este proyecto de Capilla del Arte en octubre de 2009 y desde entonces lo que ofrecemos al público es un espacio de galería. Tenemos en este momento dos exposiciones, una que se llama Puebla Sitiada, Puebla Heroica, con fotos de 1863 de la ciudad, creo que es muy interesante conocer cómo era nuestra ciudad. Claro. Hace 149 años al menos y esta que es la exposición en la que estamos, el marco de nuestro programa el día de hoy, que se llama Migración el otro 5 de mayo con instalaciones e intervenciones artísticas, responsabilidad del colectivo multidisciplinario Abra Cadabra y que bueno, como su nombre lo dice, propone una reflexión sobre la migración y además tenemos un foro en donde presentamos los miércoles música a las 7 y media de la noche, ópera, música clásica, de cámara, etcétera, jazz a veces también, los viernes, viernes de cine expectativas, que son proyecciones de cine a las 6 y media de la tarde. Que es lo que más nos interesa. Exactamente, que ahorita regreso a eso. Y los Domingos Fantásticos, que son espectáculos familiares, cuentacuentos y tiriteros, a las 6 y 4 y media de la tarde, todas las edades, todas las actividades de entrada libre y en particular este programa semanal. Todas, venir a la exposición. La exposición, incluso visitas guiadas que pueden escribirnos y decir para grupo. Queremos ir a este grupo tal día, tal hora, también es gratis. Y en el caso de los viernes de cine expectativas, tenemos ciclos temáticos mensuales. En esta ocasión, en junio, cambia un poquito la dinámica. Y el viernes 15 de junio y los otros dos viernes de junio, tenemos nuestro ciclo que se llama Verdefilia, que es película sobre el medio ambiente, porque el 5 de junio celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, sí, sobre el medio ambiente. Vamos a tener Gorilas en la Niebla, La Princesa Mononoque y Camino Salvaje. Seis y media, entrada libre. ¡Ay, buenísimas las películas! Todo lo que quieran aquí. Y también, dentro de esta exposición de Migración el otro 5 de mayo, tenemos un video room o una sala de video, donde estamos proyectando continuamente un documental que se llama Bracero, de exalumnos de Loud Lab. Y probablemente Puebla Sinfonía inaudible, que es lo que proyectamos hoy en el foro, va a estar o en esta pantalla, en este video, o en nuestra pantalla del frente. Pero siempre tenemos dos proyecciones, ya sea aquí en el video, en el video room, y en la pantalla del lobby. Entonces, ahí está el cine para todos ustedes. ¿Cuál es la dirección aquí de Capilla del Arte? ¿A qué página pueden escribir, o digo, ver, o algún correo que puedan escribir para recibir informes de los grupos o de lo que sea? Claro que sí. Estamos en www.facebook.com.capilladelarte.com. Nos encuentran ahí, tenemos nuestros eventos, entran al cuadrito que dice eventos y con una semana de anticipación más o menos pueden ver qué es lo que tenemos, horarios, etc. Tenemos nuestro Twitter, también Capilla del Arte. En la página de la Universidad, www.udlap.mx, en la agenda cultural nos encuentran. Y nos pueden escribir a capilladelarte.udlap.mx Y nos pueden mandar un correo diciendo, quiero ser parte de la lista de distribución y cada semana les mandaremos información. Ah, eso está padrísimo. Ahí están todos nuestros medios de contacto. 2 Norte 6 y el teléfono 242-2808, de martes a domingo, de 11 a 7 de la noche. Los esperamos. Gracias, Alonso. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, les comentaba hace rato que tenemos esta película, El Pianista, en una edición doble. Trae otro disco que es Detrás de Cámaras. Esta película, El Pianista, que fue nominada a, bueno, ganadora de un Oscar de Roman Polanski. Mejor director. Y bueno, para llevarse esta película, hagan clic en Me Gusta, en nuestra página de Facebook. Y luego una sencillísima pregunta, que es, ¿por qué escándalo Roman Polanski no puede regresar a los Estados Unidos? Facilísimo. Chan, 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 muy fácil. Chan, 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 ya. Y bueno, solo quiero agradecer, rica compañía de Alonso, es muy padre estar con tu programa. La verdad está muy rico y bueno, tu hospitalidad aquí en la Capilla del Arte, de veras te lo agradecemos. No tiene nada que agradecer y saludo a Enrique también. Un saludo a Enrique si es que nos ve, va a estar muy ocupado ahí, pero bueno, que nos vea tantito. Pues gracias y hasta luego. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina